Hola, Carlos, ¿cómo están? Pues miren, la verdad que estoy un poquito preocupada con este posicionamiento, pero sí, o sea, voy a hablar por lo que yo viví y por lo que yo estuve esas últimas 24 horas en la casa, lo que yo viví. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión le preguntaron a la Dibasa, ¿qué pensaba acerca del posicionamiento que se vivió el día de hoy? Hoy, como sabemos, fue un posicionamiento bastante, bastante fuerte y es que incluso la Dibasa, como sabemos, se reveló ante la producción, comenzó a decir que la jefa nada más veía lo que le conviene, que no vio lo de la salvación, que no ve los complots, que no ve el maltrato emocional que están sufriendo muchos habitantes ahí dentro de la casa y pues bueno, después de eso, resulta y resalta que Dibasa ya no nos acompañara en las galas. Pero bueno, vamos a ver un poco más de lo que dijo aquí en Pica y se extiende, ya que dijo cosas muy interesantes con respecto a lo que se está viviendo dentro de la casa con Cuarto Tierra, con Lupillo, con Ariadna, con Romé, con todos en general. Y bueno, comenta ahí la Dibasa que obviamente respeta la carrera de Lupillo Rivera totalmente, pero que en su momento cuando estaban ahí dentro, lo que no le pareció fue que hiciera todo ese show de llevarse las gallinas, de destrozar las manualidades de Clovis del Cuarto Tierra que quitó por ahí los papelitos del Cuarto Tierra, se llevó a las gallinas y demás, entonces dice Dibasa que eso fue lo que no le pareció agradable por parte de Lupillo Rivera. Que se vayan a agua, quitar los nombres del cuarto, quitar las gallinas, o sea, como que no entiendo por qué tanto hay un endiosamiento hacia Lupillo y entonces está muy fuerte lo que está pasando en el posicionamiento porque justamente... Y bueno, comenta que es muy fuerte lo del posicionamiento porque tiene que ver todo a raíz de esa escena de Romé con Ariadna. Que justamente esto es lo que se está viendo tanto aquí como en la gala y es como muy raro todo lo que está pasando, entonces por eso dije que el maltrato no es nada más físico sino emocional. Y bueno, comentó que todo con lo que está pasando, que no solamente es de que digan maltrato que abarca muchas cosas, no solamente el aspecto físico, incluso ahí le da la palabra Carlos en esta ocasión. Y bueno, menciona que como vio el posicionamiento de Lupillo, Rivera y Romé. Agua, yo creo que verlos enfrentarse y tú que eres de ese equipo, me imagino que debe ser muy fuerte para ti. ¿Pensaste lo peor aquí o qué? ¿Qué pasa? Y pues bueno, comenta la divasa que obviamente fue un posicionamiento bastante, bastante duro. Sí, para mí lamentablemente es muy fuerte ver que las personas con las que yo estaba muy feliz y que conecté muy lindo dentro de esta casa durante tres meses estén peleándose de esta manera. Y bueno, dice que ella jamás se arrepiente de haber salido de esa casa, como sabemos se salió, ya no aguantó más y dice que está más que feliz con esa decisión que tomó en aquel momento. Estén peleándose de esta manera, la verdad que bueno haber salido de ahí en el momento que estoy bien. No, de Aleska, bueno, no, ahora la Aleska, coño, la Aleska ya debió entender, pero qué bueno que no. O sea, Lupillo... Y bueno, comenta que opinaba de Aleska, como sabemos se puso ahí en contra de Ariadna y dice divasa que debió entender, pero bueno. Y comenta que le da gusto que Lupillo ahora sí haya confrontado a Romé porque cuando ella estaba ahí en el corto tierra siempre mandaba a los demás a posicionarse. Pero bueno, eso fue lo que comentó la divasa.